Hola Radio Bravo, nos había comentado que iba a darse una vueltecita por acá hace como dos semanas atrás, pero decidió venir hoy día, el último día que se puede invitar a la ciudadanía a votar, con letra, con número, nos estamos refiriendo al actual consejero regional y candidato a la reelección, Joaquín Barros Huicolea, que es también de acá de la comuna de Reco. ¿Cómo está Joaquín? Gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias por haberme invitado, don José. Sí, pues me ha costado llegar a la radio de IBA, que hemos tenido que estar recorriendo todas las comunas, nos salió grande el cuento. Se le aumentaron las comunas. Sí, pues se nos aumentaron cuatro comunas más del distrito. San Vicente, Peumo, Las Cabras, Pichidegua. Y Pichidegua, exactamente, cuatro más. Entonces, nos ha tocado que ir a recorrer para allá y ir a dar unas vueltas para allá también, en el fondo salir un poco de nuestro distrito. Pero bien, pues entretenido, hemos recorrido harto. ¿Cómo logramos enfrentar esa parte de las comunas que se anexan a las actuales del distrito 33, con el apoyo de los alcaldes, si es que existe alguno de su línea? Mire, hemos hecho, hay grupo con Alberto Cardemil, que va a senador, ¿no es cierto?, y con Camiruaga, que va a diputado. Entonces, hemos salido los tres allá y hemos hecho un grupo bien entretenido y hemos estado hartos en Las Cabras, hemos estado también en San Vicente, en Peumo. Todavía vamos a tener algunas, tengo que ir a darme una vuelta para allá, yo creo que el viernes me conviaron ahí a un asado ahí en San Vicente, así que ahí vamos a ir también a comernos algún asadito a un grupo agricultor. Ah, yo pensé que la candidata a core ahí, ex alcaldesa, lo había invitado al asado, ¿no? No, 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 para esta vez no. Ahí están compitiendo. Sí, esta vez estamos compitiendo. Pero ella va por la UDI, ¿cierto?, por la lista de la UDI. Sí, ella va por la lista de la UDI junto con Bauer. Ya. Así que ellos... ¿Y sus compañeros de lista cuáles son? Mis compañeros de lista son la Johanna Bolivare y Héctor Valenzuela, el Tito. El Tito también hemos sido ya más de cinco años de consejero regional. ¿Usted cuánto tiempo lleva como consejero regional? Llevo cuatro años cumplir cinco años de consejero regional. ¿Y qué tal la experiencia de cumplir este delicado cargo dentro de lo que es el gobierno regional? Oiga, le diría que al principio bastante complicado porque está un poco más politizado, pero supimos hacer equipo, juntarnos y hablar este cuento entre los consejeros regionales y ponernos de acuerdo y trabajar para la región. Pero ahora se politiza nuevamente, ¿eh? Mire, yo creo que nosotros hicimos un cambio dentro del cuento. Ya van a quedar consejeros regionales y los consejeros regionales que van a quedar, yo creo que van a pedir seguir la misma línea. En el fondo, no tiene ningún sentido esto de politizarlo, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que trabajar para la región. La idea es poder tomar los proyectos, conversarlos y sacar los mejores proyectos para la región. No para algún partido político o para una comuna que sea del partido político de quien está gobernando. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Eso lo vimos y lo dejamos súper claro en el consejo en lo que hicimos estos años anteriores. Así que, y nos dio un muy buen resultado. Hicimos muchas cosas juntos y yo estoy muy agradecido a todos los que han participado como consejeros regionales porque nos organizamos bien y hicimos una buena labor. Ahora, usted, de todas maneras, a pesar de ser de acá de Rengo, el sector Las Nieves, ¿cierto?, ha realizado un recorrido por el centro de la ciudad. Ya lo vimos, parece, con el candidato Cardemil, con Félix Ortiz, visitando el centro de Rengo. ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Cuál es la percepción que usted siente por parte de ellos? Mire, bastante bien. Bueno, yo, claro, nosotros somos renguinos, hemos vivido toda la vida acá. Mi mamá, Mariela Lugo y Colea, fue alcaldesa de Rengo. ¿Esa ha sido la única alcaldesa en Rengo? Ha sido la única alcaldesa mujer de Rengo. Entonces, claro, la gente todavía se acuerda de ella y todavía me dice, ah, usted de los barroco y colea, los guicoles de arriba, de Las Nieves, sí. Y entonces, por ese lado, todavía nos conocen, todavía estamos ahí y eso ha sido muy bueno y gratificante. ¿Ha sido difícil un poco tener este contacto con la gente? Porque ustedes, como Cole, estaban como un poquito alejados. Mire, bastante difícil porque en realidad la pega que nosotros hacemos y para lo que fuimos llamados es para hacer una pega técnica y para ir a evaluar estudios, ¿no es cierto?, y para ir a probar proyectos y trabajar en eso y no hacer campaña. Entonces, hoy día nos dicen, oiga, saben que para que ustedes puedan seguir haciendo lo que estaban haciendo, van a tener que hacer campaña y salir a la calle y estar con la gente. Entonces, ha sido una cosa nueva para nosotros. Creo que fue muy temprano, que debería haber sido primero, que hubieran dicho, oiga, en los próximos cuatro años tienen ustedes para poder dar a conocer, porque el problema que hay es que el consejero regional nos ha costado más que presentarnos nosotros poder decir qué es lo que es el consejo regional. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos que explicar qué es lo que es y después presentarnos nosotros. Entonces, es un poco más complicado el poder hacer los recorridos. Bueno, cuando usted habla del CORE, que es un organismo muy técnico, usted es analista en sistema. Así es. Y su labor la desarrolla principalmente en Santiago, ¿cierto? Mire, yo tengo, bueno, yo soy empresario, tengo una empresa metalúrgica, tengo una empresa de desarrollo de sistemas, tenemos el campo aquí en el fondo de las nieves, que es donde estoy más metido, y tenemos una distribuidora de teléfonos acá en esta región, en toda la región. Entonces, eso es mi fuerte, es lo que yo hago. Y esto de que yo estudié análisis de sistemas, que es una carrera, no es cierto, de computación, me ha ayudado mucho para poder aprender a evaluar proyectos y hacer buenos análisis y todo eso. Usted dice que tiene su fondo por ahí en el sector de las nieves. ¿Cómo está el tema del agua? Uy, oiga, ese es un tema súper complicado, muy delicado. Yo veo que este año vamos a tener bastantes problemas. Nosotros estamos desde ahora empezando a preocuparnos de cómo poder tratar de apalear esto. Hemos estado hablando con don Carlos Soto, el alcalde, para poder hacer un fril y poder meter lucas para poder arreglar, no es cierto, encauzar bien el río para no perder agua, porque vemos que se nos viene difícil, se nos viene muy difícil. Todavía no terminamos de llenar la laguna y no sé cómo vamos a tener agua para este año. Ojalá que nos pegara una nevazón como el año pasado, que fue así a fines de noviembre, menos días de diciembre, y eso nos libró para poder tener un poco de nieve y poder tener más reserva de agua. Bueno, se evalúa el proyecto este que informó hace un par de semanas atrás el ministro de Agricultura, hubo varios agricultores acá, se reunieron ahí en el sector de la Media Luna, para hablar acerca del embalse, que se construiría, pero va a pasar una cantidad de tiempo más o menos apreciable antes que se materialice. Mire, yo llevo ya varios años, le diría que casi ocho años, peleando por ese embalse. Yo estoy viendo este problema hace muchos años. Mire, fíjese que hace 25, 30 años atrás, yo subía a la cordillera y me apoyaba en unos hielos eternos, ¿no es cierto?, de cinco metros de... y esos eran nuestros embalse. Ahí es donde estaba acumulada el agua y ahí eso nos duraba de un año para otro. Hoy día usted va para arriba y no encuentra nada, no hay ningún glacial, no hay nada, nada, nada. Lo único que tenemos es nuestro, hoy día, embalse que es de nueve millones de metros cúbicos, que no es suficiente para este valle. Entonces, ya le diría que sacamos adelante el estudio, el pre-estudio. Hoy día estamos peleando para sacar el estudio y lo vamos a sacar, créame que lo vamos a sacar. Ya la gente tomó conciencia, está en todo, y no es un problema esto de político, por donde usted lo mire, por el lado que usted lo mire, están todos interesados en que este proyecto salga. Por lo tanto, yo creo que vamos bien encaminados, yo creo que vamos a sacar este proyecto adelante y mi pelea va a ser que lo podamos sacar lo antes posible, antes de que empezamos a tener problemas, ¿no es cierto?, de riego y que no podamos ni siquiera arriesgarnos lo que hoy día estamos produciendo. Bueno, ahora hay que buscar nuevas técnicas de riego, de hecho ya se ve mucho en el campo, que no es así echar el agua por el medio de la siembra, sino que ahora se buscan otras técnicas que permitan optimizar más este vital elemento. Bueno, ese es un punto también súper importante en lo que es el gobierno regional. Dentro de la distribución de las platas, la agricultura no tenía el peso que hoy día nosotros le estamos dando, porque yo creo que la agricultura, ¿no es cierto?, es una de las fuentes de trabajo más grandes que nosotros tenemos aquí en nuestra región, por no decir de caro, por la minería la más grande. Y nosotros, en el fondo, nos hemos empezado a preocupar de poder entregar más plata y poder darle más fuerza a la agricultura. Piense que nosotros en estos cuatro últimos años se le entregaron 20.000 millones a la agricultura y solamente este año entregamos 8.000 millones. Entonces, se ha creado una conciencia y estamos preocupados, y estamos justamente preocupados en lo que usted está diciendo, en mejorar los sistemas de riego, en cuidar el agua, porque es lo más delicado que hoy día tenemos y se nos presenta más adelante. Los cores, si nosotros le preguntáramos a la gente, o le preguntábamos un par de semanas atrás qué son los cores, no tenían idea. Poco a poco han ido informándose, poco a poco han ido teniendo información acerca de la labor que cumplen. Yo creo que, de todas maneras, eso ha sido bastante relevante, a pesar de que no es lo más óptimo, ustedes han tenido que salir a la calle, y creo que cuando llegan a un lugar y le dicen, yo voy candidato a core, lo primero que tiene que decir es para qué sirven los cores. Ha ido la ciudadanía conociendo un poco lo que es la labor del core. ¿Es usted lo abalpado? Sí, sí, le diría que es más, estos últimos días, siempre cuando nosotros hemos salido le hemos preguntado, bueno, ¿y usted sabe qué es lo que es un core? Y dice, sí, sí, ahora entiendo. Ya he estado averiguando y sé qué es lo que es un core y ya la gente está más enterada. Pero ha sido esto, le diría ayer, que me pasó que nos tocó ir a las cabras, estuvimos ahí en las cabras y a la misma gente le preguntábamos, oiga, ¿y usted sabe? Y nos decían, sí, sí, ya sabemos qué es lo que es un core. Estuvimos aquí en Rengo, estuvimos aquí recorriendo el comercio, y también, entonces, en general, está mucho más informado. Hemos logrado posicionar qué es lo que es el core. El domingo son las elecciones, los resultados para cores se van a conocer prácticamente al otro día. Así es, el día lunes. O martes. O martes. Sí, lunes o martes. Claro, porque son cuatro, por lo menos acá en la región nos corresponden cuatro, cuatro votos. Aquí en la región son seis los cores que tienen, perdón, estamos hablando de la provincia. O sea, son, a ver, son cuatro votos los que van a ver que es de presidente, senador, diputado y core. Pero los que tienen que salir, ¿no es cierto?, los cores que salen son 16, entonces, de toda la región. Y de aquí en la provincia son seis, entonces hay que ir juntando de la provincia, después los de la otra provincia para poder ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser todos los cores que van a trabajar por la región. Entonces, eso yo creo que van a determinarse como el día martes. La ley no salió antes, por lo tanto, significó que ahora ustedes dentro de la elección a presidente vayan los cores. Pero para las próximas elecciones ya irían dentro de lo que son las elecciones de alcaldes, ¿cierto? No sé. No me queda claro que vaya a ser así. Yo creo que debería ser así. Nosotros deberíamos de ir con los alcaldes y los concejales. Eso quita un año. En el fondo tendríamos que tener un periodo de tres años, ¿no es? Pero es un punto que está por verse. Y también lo que quieren ver es que si los cores van a ser también de tiempo completo o vamos a seguir con el sistema que tenemos hoy en día. ¿El sistema de ahora es por sesión? Sí, por sesión. ¿Y qué es lo más cómodo? ¿Por sesión o tiempo completo? Depende. Depende de la... Sí, el problema que hay es que yo creo que por tiempo completo es muy caro. No sé si el país... Está en condiciones. Está en condiciones para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo eso. Y por sesión es posible hacerlo. Hoy en día, claro, va a tener que entregar mucho más tiempo a la persona que esté trabajando para cores que es lo que teníamos antes porque vamos a tener que estar con la comunidad, vamos a tener que estar con la gente, no solamente con los alcaldes o los concejales, sino que vamos a tener que estar con la gente viendo los proyectos. Usted dice que es analista del sistema, tiene sus empresas. ¿Qué lo motiva a estar participando de estas elecciones y querer que la ciudadanía lo aleja como cores? Además que es un tiempo que tiene que dedicar a este cargo. Mire, yo creo que uno tiene que ser agradecido a la vida. A mí la vida me ha dado, me ha dado harto. Soy feliz, le doy gracias a Dios por eso. Y yo creo que cuando uno ha recibido, también tiene que entregar. Y lo que yo sé hacer es esto. En el fondo, se administra... ¿Siempre está ayudado del servicio público? Le diría que siempre ha estado un poco metido, ayudando. He estado metido en la Junta de Vigilancia del Río Claro. He estado metido, le diría, en la editorial, en Los Guasos. Siempre ayudando en lo que uno puede. Pero nunca tanto como acá en el Consejo. Mucho más masivo. No, y quita bastante más tiempo. Es una responsabilidad bastante mayor. No es una cosa como uno podría haber pensado, que iba a ir a la sesión y todo lo que... No, hay que estudiarlo, hay que tomar los proyectos, y hay que ver la cosa en serio. Entonces, quita bastante más tiempo. Y creo que yo puedo aportar. Creo que estos cuatro años he aportado. Y soy presidente del régimen interno. Me ha tocado ordenar en la forma interna el cuento. Y también vicepresidente de infraestructura. Entonces, hemos hecho cosas muy bonitas. Y creo que eso lo puedo hacer. ¿Qué es lo que le ha dado mayor satisfacción dentro de estos cuatro años? ¿Qué es lo que, como proyecto aprobado, qué es lo que más satisfacción le ha dado? Bueno, el proyecto que tenemos aquí mismo, que es el embalse del Bollanero. Que para nosotros, y como una, es un proyecto muy emblemático. Y así que feliz de eso. Ahora yo creo que hay mucho por hacer. Y tenemos mucho que sacar. En el fondo, nosotros lo que tenemos que conseguir y lo que tenemos que pelear es la regionalización. Ojalá pudiéramos llegar a conseguir eso. Ojalá pudiéramos conseguir el paso a las leñas. Que nosotros peleamos como consejeros lo tomamos. Y don Luis Díaz ha tomado la rienda ahí. Y todos juntos hemos tratado de poder sacar ese proyecto adelante. Y yo creo que también lo vamos a sacar. Y es muy importante. ¿Cómo va eso? ¿Se ha ido avanzando? ¿Ha sido más lento de lo que ustedes esperaban? Bastante. Y le diría que partimos muy mal. Partimos muy bajo, muy mal, con muy poco interés que se llevara a cabo. Y hoy día hay bastante interés en hacerlo. Y por parte del lado argentino, ¿cómo está el interés por parte de ellos? Bueno, usted sabe que allá existen un poco los mismos problemas que tenemos nosotros. Porque ellos tienen el paso ahí por Mendoza. Y que para Mendoza es un poco complicado que le hagan este paso por nuestro lado. Entonces, estamos en la misma pelea. Aquí se pelea con la quinta región. Claro, exactamente. Pero yo creo que es necesario. Yo creo que con los avances que han habido, tenemos que hacerlo. Les guste o no les guste. ¿No es cierto? El tráfico va creciendo. Y tenemos que llegar a hacer estos tipos de pasos. Es lo mismo que el puerto. Hoy día peleamos, ¿no es cierto? De que para aquí queremos otro puerto. Yo les digo, aquí a 20 años más, no vamos a tener puertos para poder sacar nuestros productos para afuera. Y ahí les vamos a decir, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros como región no nos preocupamos de tener nuestro propio puerto? Yo creo que eso es indispensable. Nosotros deberíamos sacar. Nosotros tenemos una agroindustria maravillosa. Tenemos que hacerla crecer. Y tenemos que sacar nuestros propios productos por nuestra propia región. ¿Por qué tenemos que ir al puerto al lado? Si pudiendo tener nuestro propio puerto. Ahí es donde tenemos que tener, ¿no es cierto? Tenemos más fuentes de trabajo. Hacemos crecer nuestra región, que es bastante buena, bastante rica. Y en eso tenemos que estar preocupados. Ahí es donde tenemos que entregar nosotros, los consejeros, lo que más podamos. ¿Y en esta visita a la radio anda bien o mal acompañado? Bien acompañado, pues, oiga. ¿Cómo va a andar mal acompañado? Anda con Félix Ortiz. Así es, pues, oiga. Félix, ¿por qué me gustaría que salude a los auditores de la radio? ¿Tanto tiempo, cómo está usted? Bien, muy bien. Aquí estamos acompañando a Joaquín Barros en esta causa, digamos. ¿Vos, ustedes son familiares? No, amigos. Amigos, muy amigos de chicos. ¿Quién era primo de usted? ¿Fernández? No, Fernández es primo mío. Ah, por ahí. Si te conté una confusión, yo... Pato Fernández. Pato Fernández, Fernández de Coicolea, y yo soy Marro de Coicolea. Entonces, por ese lado, nosotros somos primos hermanos con Pato, que también fue diputado. Bueno, él fue candidato a diputado, y le fue muy bien. Así es, así es. Una campaña, me acuerdo, muy cortita, muy poco tiempo tuvimos. Bueno, aquí Juan Cobarro era uno de los jefes de campaña. Ahí lo conocimos. Ahora, como tú ves, pues... Se cambia el... Ah, el año pasado, la vez anterior, Patricio Fernández, ahora tocó a Joaquín Barros. ¿Y eso por qué? ¿Hace cuántos años, Fernández? Eso fue el año 2005. Ya. El 2005. Y acá en Rengo tú arrasaste. Sí, me fue muy bien, oye. No, y en general, oye, fue una campaña muy corta. Saqué un alto porcentaje. No, pero no alcanzó. Tres meses, pues. Tuvimos muy poco tiempo. No, salió buena foto, pero no alcanzó a... Claro. Pero mira, fue una bonita experiencia, oye. Una bonita experiencia de trabajar en el sector público, trabajar por la gente en la región. Actualmente en este gobierno tú has ocupado un cargo de... Sí, yo estuve trabajando como director de Corfo en esta región hasta hace cinco meses atrás. Ya. Fui trasladado a Santiago, digamos, a hacerme cargo de la región metropolitana de la Corfo. Ya. Es un gran desafío, pero aquí estamos, pues. Pedí esta semana de vacaciones, sin sueldo. Y me viene aquí a ayudar a apoyar a Joaquín. Y a Alberto Cardamil también, que está muy bien aspectado. Lleva avanzando bien en... ¿Cómo es la campaña de Cardamil tú? Mira, yo la he visto bien, la he visto bien porque ha ido de menos a más. Es una persona de la región. Él como que viene de visita, digamos, porque él es diputado y viene postulando un cargo de senador, pero se ha ido incorporando muy bien porque su familia, ¿no es cierto?, es de la costa. Ya todo el sector, Colchagua y, ¿cómo se llama?, Cardenal Caro. Y ha tenido una muy buena, digamos, introducción en todo el sector agrícola acá del distrito 33. Entonces, hay una campaña que es de menos a más. Y según los indicadores, hoy están muy bien, va a ser muy reñida esa elección. Entonces, han formado un equipo muy bueno, también con la señora Lucía Muñoz, Joaquín Barros a consejero, digamos, y Alberto Cardamil a senador. Entonces, hay todo un equipo que está trabajando y un equipo local, pues, y un equipo de acá. Lo mismo la señora Lucía Renguina, ¿no es cierto?, está trabajando. Hay que apostar por lo nuestro. Exacto. Sí, pues, mejor, porque creo que, imagínense que nosotros, la cantidad de proyectos que hemos sacado como consejero a Rengo, de lo que se sacaba antes a lo que estamos sacando ahora, casi lo hemos duplicado. Claro, porque ahí al interior se pelean los... Es una forma bien simple para que la gente lo entienda, pero se pelean, se discuten con argumentos los proyectos para dónde se aprueban, para qué comuna, por qué el proyecto tiene que votarse. Esa es la discusión un poco que ustedes tienen al interior con argumentos, cómo para que se apruebe un proyecto para alguna comuna. Así es, y cuando nosotros hemos levantado proyectos con el alcalde que son buenos, esos proyectos, ¿no es cierto?, tienen mucho más facilidad de que salgan que otros proyectos, ¿no es cierto?, que no han sido bien presentados. Entonces, también nos hemos preocupado de que se presenten buenos proyectos. Aquí ha habido muy buena gente, han contratado gente buena. ¿Han sido buenos proyectos que se han presentado en la región? Sí, muy bueno. Entonces, por eso ha sido muy fácil poderlos aprobar. Y en eso sí hemos estado, mira, contraten. Hoy en día, a los alcaldes les conviene tener gente buena haciendo proyectos, levantando proyectos, porque se les paga con la cantidad de proyectos que se pueden ganar. Entonces, es importante en ese tema, y en eso sí lo han aprendido. Y lo importante es que estos proyectos tienen un impacto técnico, digamos, porque solucionan problemas técnicos de la cuna, pero también tienen un impacto social. Y esa es la importancia de estos recursos. El Fondo Nacional de Desarrollo FNR Regional, digamos eso, son fondos al cual postulan muchos proyectos. ¿Y cuál es la idea de los consejeros regionales? Es aprobar los mejores, aquellos que tienen un mayor impacto técnico y un mayor impacto social en la gente de las distintas comunas. Por eso es que postulan y pelean, digamos. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros, acá en la Radio Bravo, en este día. Y, por supuesto, haga la invitación para que voten por usted el próximo domingo. Yo, muchas gracias por haberme convidado. En realidad, les pido que, si ustedes quieren que siga trabajando por la región y por ustedes, ustedes verán, ustedes deciden, ¿no es cierto?, ya el domingo en su voto. Y mi voto, mi lista es J119. Para que no se lo olvide, J119. Así que, un gran saludo para todos. Espero contar con ustedes. Y nos vemos, ¿no es cierto?, en la urna el domingo. Hoy día va a estar en el cierre de campaña de Lucía Muñoz. Sí, hoy día tenemos un cierre de campaña, que va a ser un cuecazo, vamos a ver grupos folclóricos, así que ahí nos vamos a ir a entretener. Un acto artístico folclórico. Y vamos a estar bailando cueca, así que si nos quieren acompañar a bailar, encantados, ahí vamos a estar. Joaquín, mucha suerte, ¿eh?, que le vaya bien el domingo. Muchas gracias, José, muchas gracias por haberme invitado. ELECCIONES 2013 ELECCIONES 2013 Domingo 17 de noviembre Transmisión especial de Radio Bravo 106.7 ELECCIONES 2015 YLECCIONES D Renee ELECCIONES